Es un logro muy bueno para la institución y estamos totalmente agradecidos por habernos tenido siempre presente. Y esto para los niños va a ser algo fundamental. ¿A cuántos niños se está alojando actualmente la sala? Estamos con 72 niños. Tenemos niñitos que están judicializados 14 y los otros niñitos son los que van media jornada y jornada completa, que sus mamás trabajan y no tienen a dónde dejarlo a los niñitos, entonces llevan a Casa Cuna. ¿Cuáles son las necesidades principales que está teniendo en este momento la Casa Cuna? Bueno, necesidades principales, gracias a Dios, en este momento está superado porque tenemos el apoyo total de nuestra gobernadora, de nuestro ministro. No le falta la alimentación. Tenemos mucha colaboración también de visitas que hacen las escuelas, las instituciones, los concejales, todo. O sea, todo el gobierno en pleno siempre de una u otra forma llegan a visitar Casa Cuna y les llevan cosas a los niños. ¿Con respecto a la asistencia social, psicológica, para con los niños que concurren ahí? Tenemos un equipo técnico a donde tenemos asistente social, que estamos en coordinación con Niñez, Adolescencia y Familia, que es nuestra directora, la señora Silvia Barroso, a donde hay un equipo técnico que hay psicopedagoga. Y compartimos también con una doctora que tenemos, la doctora Oviedo, que es la médica clínica de Casa Cuna, que ella ve todas las problemáticas de los niños, cuestiones de salud y lo deriva, ya sea que van al Hospital San Juan Bautista o al Hospital de Niños.